Hola Pica, mi nombre es Talita, vamos a hablar sobre discriminación en Bolivia. Bueno chicos, como ustedes saben, Santa Cruz es una de las ciudades que más crece en Bolivia. Es por eso la migración que nosotros tenemos de los departamentos del interior. Muchas familias se trasladan a Santa Cruz por trabajo. La discriminación hacia mí sí es fuerte y lo veo también en otras personas, en los compañeros, en la clase, en un grupo social o por la cultura o también el color. Muchas veces no he podido ir al colegio por parte de los mismos compañeros que hasta da vergüenza de poder tener una convivencia con ellos. Hasta no puedes dormirte bien, no puedes estudiar bien, no puedes... hasta la fe pierde. La discriminación se ve también en colegios, universidades y lo vemos desde nuestros mismos profesores y también de nuestros mismos docentes. Bueno, yo he vivido un caso de discriminación de parte de un docente. A los chicos les pregunta el apellido y a... Peor si soy el interior, esto como que no vas a llevar una vida, como se puede decir, armoniosa. Yo creo que aquí en Santa Cruz hay discriminación porque tengo compañeros que se dicen, no sé, cole de mierda, cama de mierda, guarayo, así se hablan ellos, digamos. Yo soy cruceña nacida en Santa Cruz, pero tengo la dicha de tener una madre de Sucre y un padre cochabambino. Pienso que la migración de personas a Santa Cruz les da el toque especial que nosotros necesitamos porque gracias a ellos aprendemos nuevos términos, tal vez nuevas palabras, también probamos nuevos sabores de comida porque ahora no es novedad comer un piquemacho en la ramada y un chairo en los pozos. Lo bueno de esto es que hay que recasentar que todas las personas que han venido a Santa Cruz han venido a trabajar, a poner su aporte a la ciudad para que esta ciudad progrese. Yo soy principalmente orgullosa de haber crecido en Santa Cruz, pero al mismo tiempo soy orgullosa de decir que soy colla, colla cruceña. ¿Por qué? Porque he nacido en Potosí, mi familia, mis orígenes, todo lo debo ahí, mi cultura se refleja en Potosí. Hablando del tema de la ley no de discriminación, mucha gente dice que esta no sirve, pero a mí me parece que teniendo una medida preventiva que limita las acciones de las demás personas en relación a la integridad y a la convivencia sana, nunca está por demás tener un límite y principalmente el que nada hace, nada tiene que temer. Si yo nunca discrimino a nadie, no tengo por qué tener miedo de ir a la cárcel o de sufrir una sanción por este mismo tema. La ley contra el racismo y todo tipo de discriminación fue pertinente en su época porque frenó una gran ola de discriminación en la época en la que se dio y por la cual se dio. Bueno, a pesar de que yo no sé hablar quechua o otro idioma aquí de Bolilla, mi mamá sí sabe, sabe quechua. No solo se trata de aceptar estas culturas, sino del hecho de que podemos aprender cualidades, podemos aprender habilidades de las culturas, eso nos permite crecer como personas, crecer como ciudadanos en todos los aspectos, social, económico, cultural. Yo creo que todos los jóvenes de Bolivia somos responsables de un futuro y un cambio, ser agentes de cambio en nuestra sociedad para que este mal se radique desde el principio. Chao Pica y amemos nuestra diversidad. Chao Pica.